Por casualidad, yo oí hablar de Esmeralda y de Esmeralda y en el colegio ella iba a esa reunión de la gente Matilde y cuando llegaba Esmeralda, todas las muchachas que veían por la entrada, llegó Esmeralda. Gente Matilde, voy a comprar unas flores para la semanería, que me toca a mí toda mi alcahuetea. O sea, ni un día voy yo y me dice, Esmeralda, niñita, aunque yo creo que yo le llevaría 15 años menos, quién sabe, ¿no? Niñita, ¿te gustan mucho las flores? Y le dije, no, me gusta oírla a usted. Nos hicimos amigas hasta el último día. Yo pienso hoy que a mí me llevaban a Bogotá, a Medellín, a Cartagena, a hablar del voto. Yo no sé si eso lo pagaba la señorita Matilde o Esmeralda o mi papá. Y me llevaban a hablar y me llevaban a hablar y yo hablaba del voto y la importancia del voto siendo menor que ellas, pues claro, mucho menor que ellas. Y me hago muy amiga de Esmeralda, muy amiga de Esmeralda. ¿Qué te dijera? Estar cerca de esa mujer para mí fue fabuloso. Cuando ella se va, que ella se va por períodos, porque una vez, cuando luchando por el voto, le tira una piedra, ella está con rojas y luego se separa una piedra y rompen los vidrios del cuarto del hijo. Entonces Esmeralda resuelve irse. Para mí fue terrible. Lo que recuerdo el día que le dieron a la mujer la oportunidad de votar, las mujeres se habían encadenado cerca del Capitolio. Muchas mujeres estaban encadenadas. Y aquí en Cali también se supo y se supo. Y eso fue supremamente emocionante. Es decir, ya yo estaba en la universidad. Y yo les contaba emocionadas. Como si estuviera diciendo que está haciendo sol. No les importaba. No les importaba. Y les parecía medio ridícula la cosa a muchas. Pero muchas mujeres, sí, respondieron muy emocionadas a este llamado. Se necesitaban, me parece que 60 votos. Yo no me acuerdo bien cómo era la cosa. Esmeralda estaba defendiendo y veía que iban saliendo uno, dos, tres. Y que no iba a alcanzar. Pero cuando llegaron y fueron a votar, votaron que sí. Favorable. Entonces Esmeralda miró al auditorio y les dijo ciudadanas. Y la gente comenzó a llorar.